Que difícil es conquistarnos con miradas igual que ayer Teniendo en cada intento el alma y la piel Sabiendo que el pasado no puede volver Que somos un libro ya leído, ven Porque si te atreves a quitarme la sed Yo te daré Pasión a mano llena sin pedir Seré una eterna primavera para ti Ven déjate querer Y te daré El cielo y las estrellas a la vez Y todo lo que quieras te daré Ven déjate querer Que difícil es Conquistar un sueño que tiene por dueño a otra mujer Que sabe ver o callar resignándose A estar en la distancia dejándote a ver Poniendo los hilos y esperando fiel Para que demuestre Si eres un hombre de Yo te daré Pasión a mano llena sin pedir Seré una eterna primavera para ti Ven déjate querer Ven déjate querer Ven déjate querer Yo te daré Pasión a mano llena sin pedir Pasión a mano llena sin pedir Seré una eterna primavera para ti Ven déjate querer Y te daré Y te daré El cielo y las estrellas a la vez Y todo lo que quieras te daré Ven déjate querer 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 Gracias.